Otra de las buenas opciones para las vacaciones de invierno y también en el Teatro Astral es el Ratón Pérez de Epito Cibrián y Ángel Mahler. Es una buena opción para que los chicos y los grandes se diviertan con un musical ambientado en la clásica historia del Ratón Pérez. Una opción para recomendar.